El Instituto Electoral de Participación Ciudadana y el Municipio de Mérida se unieron para trabajar en conjunto por la confianza de los ciudadanos en las autoridades. Me da muchísimo gusto poder refrendar el compromiso con la autoridad electoral para garantizar la participación, la transparencia, la certeza jurídica de un proceso de elección democrática, una verdadera consulta como marca la ley de lo que se debe de hacer para escuchar y tener la opinión de los meridianos en elegir a esas autoridades auxiliares. En entrevista, la presidenta del IEPAC, María de Lourdes Rosas Moya, dijo que prestarán todo el apoyo técnico para que el proceso electoral de los comisarios cumpla con todos los requisitos ante la ley. Y bueno, por parte del instituto lo que nosotros vamos a hacer es prestar todo el apoyo técnico para que este proceso electoral, digamos, cumpla con todos los requisitos que establece la ley, que sea transparente, que sea genuino, que sea legal. Y en ese sentido les vamos a dar una capacitación tanto a las autoridades como a los candidatos y a los funcionarios de casilla. Les vamos a prestar el material electoral, las urnas, las mamparas, todo lo que se requiere para que el voto sea libre y sea secreto. El secretario del ayuntamiento, Alejandro Ruz, comentó que serían 170 personas las que conformarían las mesas de votación y que lo principal en estas próximas elecciones de comisarios es la confianza y la transparencia en los ciudadanos. Vamos a reclutar alrededor de 170 personas que van a ser las encargadas de integrar las mesas de recepción de votación. Y bueno, en el caso de los candidatos a comisarios y subcomisarios, pues también pretendemos que sea un asunto paritario. Con imágenes de Daniel Martínez, informo para Eclipse Televisión, Elka González.